Bueno gente, hoy sí que llegó el día, por fin. Hoy terminamos con la miniserie de JHK-189 contra los Omnigod, así que... ¡Vamos! Muy buenas, gente, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHK-189, y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer una batalla entre el team de Saiko Super Saiyajin 10 Poder Prohibido, versus el team de Kefla Super Saiyajin Omnigod, así que... ¡Vamos! Pues nada gente, vamos a ajustes de batalla, como siempre, claro que sí, nada, tiempo de edad infinito, muy fuerte, locutor 2, transformación sí, ajuste del mapa no vale, gente, suba el mando y lo bajo y lo vuelvo a subir y todo va correctamente bien. Triángulo y jugador 1 vs CPU, y en batalla PD, claro que sí, ¡vamos! Pues nada gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Saiko Super Saiyajin 10 Poder Prohibido, y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPUs, cogeremos como personaje principal a Kefla Super Saiyajin Omnigod, con 15 barras de vida, y los 4 personajes restantes del team de la CPU también serán en aleatorio. Estamos en la ISO Super vs AFV4 del amigo Pipe Game, y en esta ISO, gente, los aleatorios son importantísimos, porque dependiendo del personaje que nos salga, pues tendrá más o menos poder, y aparte tendrá más o menos barras de vida, ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas, claro que sí, mínimo 5, máximo 20. Así que gente, desearme mucha suerte con los aleatorios. Bonita imagen, ¿no? Esta, un Saiko Clementoso y Mikhail. Estaría mejor así, ¿no? Estaría bastante mejor así. Mikhail, mi morenita, pues nada gente, empezamos, venga. Escogemos al de siempre, a mi render, Saiko Super Saiyajin 10 Poder Prohibido, con 14 barras de vida, le damos, normal, con los 1 sí. Y nada pues, empezamos con la religión de los aleatorios, el segunda, para mi equipo será normal, con los 1 sí. Vale, mira, perfecto, este personaje casi nunca ha salido en los aleatorios, y es muy poderoso, Archon Evil Ovni King, 18 barras de vida, me gusta. Es el enemigo del brillantitos, del Gusiluz, del Zenosama, verdadera forma. Así que este será poderoso también. El tercero, para mi equipo será normal, con los 1 sí. Vale, pues mira Kefla, o sea, ¿cómo se nota, gente? ¿Cómo se nota que dentro de Kefla está Mikhail? ¿Y qué pasa con Kefla? Que quiere estar conmigo, quiere jugar conmigo, entrenar conmigo, jugar conmigo la Wii, quiere siempre estar conmigo. Y bueno, si está Kefla y Kefla, pues bueno, donde caben dos caben tres, ¿no? Mejor para mí, gente, la transformaré por cierto, venga, el cuarto. Para mi equipo será normal, con los 1 sí. Vale, pues Goku en estado base. Para Chusta, ¿no, tío? Kefla en estado base y Goku en estado base. Que sí, que los voy a transformar, pero poco de Chusta, ¿no? Bueno, pues Goku lo transformaré en Super Saiyan Omnigop y Kefla también. Venga, y el quinto y último para mi equipo será normal, con los 1 sí. Vale, el tipo F, Merus, 12 barras de vida. Pues no está mal, este sí que no está mal. Bueno, no es mal team. No es mal team sobre todo porque estos se pueden transformar, ¿eh? Si no se pudieran transformar sería una Chusta. Perdón, Mikhail, pero sería Chusta. Bueno, gente, si tú hay que puntuar a mi team, el personaje principal lo cuenta. Son los 4 aleatorios, ¿vale? 18 barras de vida. Será un super personaje, 6, 5 y 12. Pues bueno, contando que Goku y Kefla no se transforman, la puntuación de mi team sería de un 8. ¿Por qué un 8? ¿Por qué tanto? Porque este personaje es muy bueno, gente. Tiene el nivel del brillantitos, del Guziluz, como bien he dicho. Así que sería de un 8. Pero, contando que Kefla llega al super Saiyajin Omnigod y Goku también, pasaría de 6 a 15 barras de vida y Goku de 5 a 14, pues la puntuación sería, en vez de un 8, de un 8,75. Sería un muy buen team, gente. Y el tipo F es bastante bueno, ¿eh? Cuidado con Merus, que es bastante bueno. Venga, le damos al fin. Escogemos al personaje principal del team de la CPU, que es Kefla, super Saiyajin Omnigod, 15 barras de vida. Por fin, sí, gente, el último oponente de esta miniserie dentro de la serie de JHK-189 contra el mundo. Le damos normal con los Rossi. Y nada, pues empezamos con los aleatorios para el team de la CPU, ¿no? ¿Saldrá Saiko? Puede ser, ¿eh? Porque Saiko siempre quiere estar con Kei. Y como Kei está dentro de Kefla, pues a lo mejor sale Saiko, quién sabe. Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal. Ese Saiko con los Rossi. Pues no, salió kidnapper maligno. No, no me la intentes robar. Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal, con los Rossi. Vale, Picoro, Supernave God, asequible. El cuarto para el equipo de la CPU será normal, con los Rossi. Vale, Hit, asesible también. Acesible, perdón. Acesible. Estaba leyendo, asesino legendario. Acesible, no. Asequible, gente. Acesible. Hashtag asesible, gente. Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal. Con los Rossi. Vale, Wish, Ángel del Universo 7. El mejor del team de la CPU. Qué bueno. Me parece que el team de la CPU no va a poder hacer nada contra mí, ¿eh? La batalla principal la voy a tener chunguelele por eso. Porque Kefla más fuerte que Saiko. Eh. Pero la global la voy a tener sencilla, ¿eh? Pues bueno, gente. Si tuviera que puntuar el team de la CPU, ninguno se puede transformar a más. El personaje principal no cuenta, recordad. 10, 9, 9 y 12. Vale, la puntuación del team de la CPU es de un 6 con... Un 6 con 5. Je. Un 6 con 5. En la nota del team de la CPU. Es bastante peor que mi team. Venga, le damos a fin. Y nada, vamos a jugar en el torneo de la fuerza final. Este mapa se ve borroso, pero da igual, gente. Quiero jugar aquí. Llevo tiempo sin jugar. Pero antes de comenzar, tenéis que dejar todos like, como es obvio. Manito arriba, gente. Like. Y tenéis que comentar todos hashtag accesible. Creo que había dicho eso, ¿no? En vez de asequible, accesible. Hashtag accesible. Trayito de agua. Y ahora sí, gente, sin más preámbulos. ¡Comenzamos! Y nada, gente. Recordad que, como siempre, abajo en la descripción de este vídeo, encontráis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia. Suscribiros. Y también encontráis el enlace a mi Instagram y a mi Twitter. Seguidme sobre todo por Instagram, gente, que por ahí voy avisando de los directos que voy haciendo en este canal. El canal de JH con 89 el cual os tenéis que suscribir. Dejar un pedazo de like, como bien he dicho. Activar la campanita cuando os suscribáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Y si me queréis apoyar más, gente, haceros miembros del canal. ¡Claro que sí! Y empezamos fuertes, ¿eh? Pues os espero. Vale, empecemos fuertes. Hemos empezado fuertes, gente. La batalla principal va a ser Chungerele. Es una fusión, tiene más vida que yo. Tendrá más fuerza, más defensa. Vale, me comí eso con papas. Pero tú te comes esto, preciosa. Pues se lo zampó. Vale, pues quitamos más o menos lo mismo, ¿eh? Cambiemos de roca, ¿eh? Estamos en la roca de arriba y ahora estamos en la roca de abajo. Mujercita fusionada. ¡Vamos! Este mapa lo he dicho, gente. ¿Lo veis? Cuando me muevo, te distorsiona, gente. ¡Qué emborrón! No sé por qué. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco es algo que moleste mucho. Vale, menos mal. Me eché todo en tu espalda. Me iba a decir en tu cara, pero no. Fue en su espalda. Cuadradito, ¿no? Bien. Cuadradito, bonito, bonito, amiguita. Buena pasión, vamos. Venga. Esas evasiones preciosas. Esas evasiones bonitas. Buena contra, Mizo. Poder final. Esto te va a picar, ¿eh? Sí que te pico. Si no eres tan poderosa como yo pensaba. No eres tan poderosa como yo pensaba. Me troleo el mapa, tío. Este mapa ya también es del team de la CPU, ¿no? Últimamente estamos jugando en mapas que son del team de la CPU. Esto me lo como. Me gusta bastante hacer poderes, ¿eh? Será por parte de Caulifla, porque yo a Mikhail, en los múltiples entrenamientos que tenemos al día, que son como 5 o 6 mínimos, pues en esos entrenamientos yo le enseño a spamear. No, le enseño otras cosas, gente. Spamearlo. O sea, que si spamea tanto, es por la parte de Caulifla, no por la parte de Kay. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bien! ¡La vida verde! ¡La vida verde como mi doggy! ¡Vamos! Al momento, a mí no se me ve la vida verde, eso es bueno. Quita más que yo cuerpo a cuerpo, ¿eh? Bastante más. El tema de poderes, la diferencia no se nota mucho, pero cuerpo a cuerpo sí. Pero por suerte, no me está enganchando mucho. O yo estoy haciendo un gran trabajo, o la CPU está haciendo banca, o las dos cosas, quién sabe. ¡Cuadradito, no! ¡La vida verde se me va a ver! ¡Venga! ¡Abajo! Ahí está. ¡Bien! ¡Se quitó vida con la onda expansiva! ¡Se quitó vida con la onda expansiva! Vale, la vida verde de momento no se me ve. Voy a hacer el primer poder, que casi nunca lo hago, porque es el que menos quita y el más largo. Así que, por eso casi nunca lo hago, pero de vez en cuando hay que hacerlo, para que la gente lo vea. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Si sigo así, esto va a terminar rapidongo, gente. Rapidongo, rapidongo, rapidongo. Ha sido larga, ¿eh, gente? Cuando termine este vídeo, que no sé si ganaré o perderé. Supongo que ganaré la global, pero la principal no lo sé. De momento voy bien. La vida verde ni se me ve. Pero ha sido larga esta serie contra los Omnigot, ¿eh? Parece que no, pero... Ha llevado mi tiempo. ¿Cuántos vídeos han sido? ¿7, 8, 9? No lo recuerdo, ¿verdad? No tengo el cálculo hecho. Así ha sido bastante larga, ¿verdad? Vídeos de veintipico minutos, treinta y pico... Unas cuantas horas de diversión. ¡Vamos! ¡Qué malignidad, tío! ¡Qué malignidad! Buena contra me hizo ahí. ¡Uh, las evasiones! ¿Qué? ¡Bien! Justamente hablo y me salen. ¡Tío! Vale, bien. Bien esquivado. Vale, le voy a hacer al detrás de ti aunque tarde cacho. ¡Ah, mira! Está bien, no tardó. ¡Melocidad suprema! ¿Detrás de ti? Fue tardío, ¿eh? Fue tan tardío que me enganchó. Antes de hacer el detrás de ti. Algunas veces más rápido y otras veces más lento. No lo entiendo, tío. Yo no lo entiendo. Ni no entender. ¡Vamos! Ahí está. Te va a chocar. Sabía que te chocaría, tío. Este mapa es troll. Este mapa pertenece al team de la CPU. Vale, queda muy poquito. Bueno, contra me hizo ahí. ¡Cuadradito! ¡Ah! Me enganchó. Aunque no quita mucho del agarre. Bueno, sí, sí que quita. Sí, 5.150, sí. Al final ha quitado bastante más de lo que pensaba. Esa vez que me quitaría 2.000 y pico, 3.000 máximo. Bueno, sí. Quitó lo que tenía que quitar. ¡Al carré! La batalla principal ganada, gente. Menos mal. Menos mal. ¿Tú qué pasó? Ah, vale. Pensaba que se había quedado loca la ISO. Tardó cacho, eh. Tardó cacho en salir el siguiente oponente. Vale, amiguito. Tú vas a ser vencido por... No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Je! Goku. Goku super en estado base. Al cual voy a ir transformando. Si es que no me lo mata antes de que lo transforme. Me enganchó con un poder. Me va a quitar cacho, eh. Capaz de que me lo mata. Cuidado porque tiene 5 ganas de vida solo, eh. Goku. Goku super. Buena pasión. Dios, qué lento es. Dios. Es que claro, estoy luchando contra el rey del spam, tío. Es el rey del spam. Engánchale. A ver cuánto le quita un primer poder. Goku en estado base. Le quitará 3.000, 4.000. Cuando mira, 4.000 y pico. Venga, me transformo. Super Saiyan Blue de golpe. Super. Aunque este nivel es muy bajo también, eh. Pero mira, me sube más rápido lo de la habilidad. Así que me transformo de nuevo. Callo Ken. Y ahora parece que me sube un poco más lento. Pero bueno, dentro de poco me transformaré de nuevo. ¡Oh! Me duele mucho la mano para hacer choques, tío. Me duele... Bueno, no la mano, la muñeca. Y no soy jeropa, eh, gente. Pero me duele la muñeca. No sé de qué. Puedo que de hacer pesas o de hacer choques. Pero no de jeropa, eh, gente. No me tachen de jeropa. No sean malignos. ¡Vamos! Pues no le ha subido mucho el nivel tampoco al Goku, eh. A ver si en la próxima me sube el nivel. Venga, transformación. Cuidado que está haciendo poderes, eh. Vale, un distinto señal. Bien. Me sigue quitando cacho, tío. Me sigue quitando cacho. ¡No lo muevo! Me tiene que ir al máximo. ¡No lo muevo! ¡Me lo va a matar si sigue así! Venga, espérate. Venga, ultra instinto. Completo y dominado. Cada vez que veo esta transformación... ...se me pone en el corazón, en verdad... ...el recuerdo de la ISO de Jonathan, de Dragon Ball Fan Mods, eh. Tengo que volver con esa ISO. ¡Uuuh! No esperaba que ese poder fuera tan grande. ¡Estoy perdido! ¡Localízalo, Goku-Bun! Vale, ahora. Este mapa es grande, eh. Muy grande este mapa, gente. Me escondo detrás de la roca. Me transformo de nuevo. Super Saiyajin 3-1-3-cinto. Y ahora sí, gente. Ahora ya podría plantarle cara, pero me voy a esperar a ser un Super Saiyajin obligor. Me parece que tendré que luchar. A ver si me encuentra. ¿Dónde está? Está perdido. Se ha perdido del reino de la nada. ¡Míralo! ¡Oh, no me dio tiempo a transformarme! Buena pasión. ¡Saligno! ¡Oh, me sigue quitando bastante! Pero yo le quito más ahora ya, eh. Yo ahora soy más fuerte que él. Pero venga, Super Saiyajin obligor. Ahí está. Ahora se viene lo chido. Me sigue quitando más de lo que yo esperaba. A lo mejor no le venzo ni siquiera. Yo supongo que sí que le venceré. Con él detrás de ti. ¡Ah, qué maligno! Te dejo un ridículo. ¡Cuadradito! ¡No! Ya verás cuando te enganche. ¡Cuadradito, bonito, bonito, amiguito! ¡Te doy la vuelta a volar! ¡Vámonos! Ahora te tengo que pillar, cacho, por todo el daño que me has hecho. ¡Poder final! ¡No lo vas a soportar! ¡Ahí está grandioso! ¡No lo soporta! ¡No lo soporta! ¡Qué! ¡Oh! Ahí está. Perdió la vida. Vale, ahora va a salir... ...el asesino. ¡Vaya tela! ¡Vaya confusión antes, eh! Cuando he salido en los aleatorios. Vale, contra este voy a sacar... ¿A quién puedo sacar? Y va a sacar a Keflat en esas dos bases. Y la voy a ir transformando también. Voy a hacer lo mismo. Ya que son del universo 6. Que luchen entre ellos. Venga, chicas. Tenéis que vencer al cabeza de Nepe. Porque si no, será pupa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Va a ti, señorito! ¡Qué suerte tuvo! ¡Vamos! Este mapa es un poco raro, ¿eh? ¿Me transformo? Ahí está. En Omnigod. O sea, Omnigod, perdón. Ultra Instinto de Golpe. Ahora ya le superamos, ¿eh? Pero yo voy a ir más lejos aún. A ver si le superamos. No me quita casi nada, tío. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Amigo de color Vegetta777. Color lila. Color morado. Venga. Te voy a enseñar una cosa más. Transformación. Omnigod. Yo he luchado contra ella. Y ahora mismo la manejo. Me enganchará, ¿no? De igual, no me va a quitar nada. Yo creo que me quita menos de 3.000. Imaginar, ¿eh? Gente, no digo ni 4.000. Yo creo que menos de 3.000. Lo veis, 2060. Como la tarjeta gráfica, gente. La RTX 2060. Ni un punto más, ni un punto menos. Mecheto. Viene tu perdición, amiguazo. Venga. Buena contra. Vámonos. Venga. Este mapa está bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho. Es una lástima que a mí se me vea borroso. Y a mucha gente. Esto es por algo del emulador, ¿eh? Me parece que en PlayStation 2 se ve bien. Y en el emulador también, pero hay que tenerlo bien configurado. Cosa que yo no tengo al 100%. Pero bueno, tal y como lo tengo, me sirve, gente. Me sirve. Pero en este mapa y en algunos se me ve borroso. Cuidado. Vale, que ya tienen un poder final para terminar con él. Venga, voy a amasallarte un poquito, ¿eh? Kruken. Detrás de ti. Ahí está. Cuadradito. Ah, me cayó. Pobrecito. Pobrecito, gente. Pues bueno, va a salir. Tardan bastante en caer los personajes al suelo, ¿eh? Porque tardan bastante en cambiar. Por eso antes me quedaba loco al principio. Ahora voy a sacar... Al amigo Archon. A ver qué tal aquí. La verdad es que me sabe mal por Wish. No me cae mal, en verdad. Pero me parece que va a pillar cacho. Me parece que va a pillar cacho. Pobrecito, que poco me quita. A ver si me engancha. No me enganchaste. No me gustan los movimientos de este personaje, ¿eh? Prefiero al Gursiluz. Prefiero a Cenosama, pero de la forma. No me gustan mucho los personajes de este cooler de los chinos. Vamos. No, no me gustan los movimientos que tiene. Antes he dicho personajes en vez de movimientos, ¿no? No creo. O sea, gente. Es el primer vídeo que estoy grabando en el día de hoy. El primer vídeo que estoy grabando en el día de hoy. Siempre los primeros vídeos me quedan mal, macho. Después grabar un segundo me quedará mejor que este. ¡Oh! Me ha troleado. ¡Oh! No, el mapa me troleó. Y Miami me lo confirmó, ¿no? Vosotros lo visteis en el vídeo. ¡Oh! El mapa le está salvando mucho la CPU para ti, el segundo poder. Si le hubiera tirado el poder final, lo mandaba al carrero. Sí, porque el segundo poder lo ha soportado a duras penas. ¡Oh! Y me tiró un poder de una, sí. O sea, pilló cacho con el poder, pero lo soportó entre comillas, ¿eh? Maldito Wish, me sorprendiste. Pues bueno, me toca sacar al tipo F para terminar contra el pícoro. Super Namek Dios, ¿no? El tipo F tiene 12 barras de vida, si no recuerdo mal. U11. Y el pícoro ese tiene 2, tiene 9, creo. Será fácil. Venga, patrullero. Patrullero, patrullero. Aprendiz de ángel y ahora mortal. Le tenemos que bailar. A vos, al capichuelas con bastón. ¡Vámonos! La diferencia es brutal, ¿eh? De poder. Doctrina egoísta. Tengo el Migat, que no gocui. ¡Choque! Vale, no gano. No gano ni un choque, gente. Solamente me fastidio la muñeca. Es lo único que hago. Que se me quede marcado el joystick en la palma de la mano y fastidiarme la muñeca. A ti. Poder final. Lo enganchemos de una. Muy bueno, gente. Dejo el mando encima de la mesa. Y que... Fue fácil, gente. Fue fácil, hongo. Hace falta mejorar un poco el mod del tipo F. Del amigo Merus, ¿eh? Tiene la cara un poco de plástico. Pero no está mal del todo. No está mal. Pero podría ser mejor. Pues bueno, gente. Batalla principal, ganada. Y la global también. Me siento contento. Ha sido un buen final, gente. En vez de me siento seguro, me siento contento. Ha sido un buen final, en verdad. He ganado la principal y la global. Lo que me sabe mal que ha sido contra Kefla. Ya sabéis que Kefla es mi Kale, en verdad. Me sabe mal. Pues bueno, gente. Muchos vídeos han sido en esta miniserie de los Omnigot. Pero aunque dan muchas batallas de J.K.89 contra el mundo. Contra los Omnigot, pues alguna más a lo mejor queda en otra ISO. Pero aquí no. Y bueno, gente. Un placer, en verdad, haber hecho esta miniserie. Entretenimiento bastante, ¿no? Creo yo. Bastantes minutos. Bastantes horas. ¡Senior J, a usted forzarse! Muchas gracias, Apu, por darme un poco de... Un poco de crédito, ¿no? ¡Ser broma! ¡Cállese, Apu! Es maligno, Apu. Siempre me hace la troleada, tío. Siempre me dice cosas malas. Bueno, gente. Supongo que hoy grabaré más. Es el primer vídeo que estoy grabando en el día de hoy. Grabaré uno más. Intentaré. Ayer grabé cuatro. Así que hoy puedo grabar dos, supongo. Mínimo, o tres. Y nada, pues... No sé qué grabar. No tengo ni idea qué grabar. Supongo que volveré con la ISO de Darkness Z. Tendré que utilizar al Psycho Super Saiyajin 20.000. Eh, ya le he dado un descanso suficiente, así que volveré con esa ISO. Y nada, cuando suba el vídeo donde pregunté si queréis que haga la miniserie contra los coquetos, pues empezaré a grabarla. Si me decís que sí. Que literalmente me vais a decir que sí, yo lo sé. Porque sois malignos. Y sabéis que voy a sufrir. Pero bueno, gente. Es lo que hay de momento. Seguiré con la Darkness Z. Y si eso, cuando vea el apoyo. Que por cierto, fue en hace dos vídeos. Bueno, yo no lo he subido. A día de hoy que estoy grabando este. Pero el día que este vídeo esté subido, ya estará subido el otro. Y me habréis contestado. Y lo más seguro es que ya lo hacéis grabando, en verdad. Estaré jugando contra Gogeto. ¿Por qué? Porque os conozco. Y como hay muchas batallas complicadas. Y van a salir vídeos. Serán seis, si no recuerdo mal. O cinco. Pues la voy a tener que hacer. Porque hay mucho maligno por el canal. Hay buena gente, pero también hay malignos. Así que lo tendría que hacer, gente. Una lástima. Ah, no me importa, en verdad. A mí me gustan los retos. Pues bueno, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo. Y nos vemos en la próxima. En la próxima, supongo que, como bien he dicho. Será con la ISO de Darkness Z. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!